¡Vamos! ¡Uno! ¡Va! ¡Vamos, Milet Chilechi! ¡Vamos, Milet Chilechi! Dejo respuesta en este momento, J.J.J. Pero reacciona, Milet. ¡Tú puedes, Milet! Van a llegar a ese lugar donde se convican a las cintas. Con la cinta en la mano. Intentarán el retorno. ¡Sí, Milet! ¡Vamos, vamos! ¡Fuerza, fuerza, Milet! ¡Eso! ¡Qué parejo este juego! J.J.J.J. ¡Ahora sacó ventaja! ¡Bien, Milet! ¡Bien, bien, bien, Milet! ¡Tranquila, Milet! ¡Lista por el piso! ¡Ahora la tuerca! ¡Va a llegar, Milet! ¡Ya llegaste, Milet! ¡Vamos, ya llegaste! ¡Vamos! ¡Aquí va a venir bien con todo! ¡Vamos, Milet Chilechi! ¡Lincolo por cielo! ¡Se desurriba! ¡Eso! ¡Ahí va, Milet! ¡Parejo, muy parejo! ¡Shane! ¡Oh, Milet! ¡Milet o Shane! Milet nos da una ventaja. ¡Ah, Milet! ¡Ahí está Milet volviendo! ¡Es para Milet! ¡Sí, Milet! ¡Sí, Milet Chilechi! ¡Oh, bienvenida de la cobra, Milet! ¡Milet! ¡Sí, Milet! ¡Consigo el punto! ¡Milet! ¿Qué quiere decir este día de recuperación de las cobras? Un día de recuperación tuyo también. Gracias, gracias a los fans que me mandan mensajes de aliento y de apoyo. Nunca me abandonan y la verdad no me rindo. El verdadero guerrero no es el que triunfa, sino el que triunfa.